El primer programa de conservación de la televisión peruana ya es una realidad Con la reconocida periodista María Luisa del Río, comprometida desde siempre con el cuidado del medio ambiente Creo que este tiene la virtud de ser un programa sustentado fundamentalmente y en realidad casi al 100% En lo que es la realidad ambiental del Perú, en lo que son los problemas ambientales del país Y en lo que es la gestión ambiental que distintos sectores hacen en el territorio del país Este no es un programa que destaca solamente los valores naturales, que es bueno Sino a su vez como los distintos actores, que pueden ser comunidades, que pueden ser pobladores individuales Que pueden ser hombres, mujeres o niños, se relacionan con el territorio en algunos casos de manera positiva En algunos casos con alto impacto En consecuencia es una manera no solamente de entender la importancia de lo ambiental Sino la importancia que tiene el rol de cada ciudadano en relación a su ambiente Hoy el mundo ya ha producido la suficiente cantidad de plásticos para envolver a la tierra seis veces ¿A dónde va toda esta basura? Fue invitada por una productora que se llama Centurión Producciones, de Jerónimo Centurión Jerónimo es el que apostó por mí Si bien el formato televisivo era totalmente nuevo para mí, el tema no lo era de ninguna manera Hace años que estoy, pequeñas batallas sobre el tema ambiental Se divide entre tres bloques Y el primer bloque suele plantear un problema o una oportunidad A veces no hay necesariamente un problema El segundo bloque te dice cómo afecta eso tu vida, para bien o para mal Y en el tercero, qué alternativas de solución hay Y quiénes ya están comprometidos con la solución de ese problema Que puede ser el Estado, puede ser personas naturales Granito de Arena, un proyecto simple y muy creativo del tablista profesional Javier Swain Es una gran idea Un ejemplo que deberíamos replicar en toda la costa peruana Para enseñar a los niños a querer el mar y cuidar nuestras playas Cuando le enseñas a correr tal vez un niño Y empieza a vincularse con el mar, empieza a apreciarlo Y por eso también empieza a cuidarlo Porque se siente en contacto con el mar Este es un reto de entendimiento de nuestro territorio María Luisa lo puede decir mejor Pero cada región del país tiene una realidad Cada región del país tiene una oportunidad Cada región del país tiene muchas virtudes Y cada región del país tiene muchos problemas y muchas complejidades Y no hay mejor manera de entender el territorio que visitándolo Y para aquellos que no lo pueden visitar tiene un programa de televisión Donde pueden entender el mar Tengo entendido que con eso se inicia la proyección de Ambiente B Y ahí María Luisa se ha metido en una embarcación No sé por cuántos kilómetros o millas o metros Y ha visto delfines y ha visto un poco la complejidad del ecosistema marino Tanto en sus partes positivas, delfines Con toda la armoniosidad de los delfines Como basura, como residuos y aguas cloacales Entonces esa es la realidad del país Un país que si no entiende sus problemas no puede asumir los retos reales Entonces estamos entusiastas con el programa Contentos por ahora con el producto Pero queremos estar más contentos cuando veamos que el público lo asume y le gusta No olvidemos que la suma de cada pequeño gesto hace una gran diferencia Cada vez que no vas a usar tu luz Apágala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!